Comenzamos la explanada, como ya veis, oye, lo que decimos va a misa y volvemos a estar disfrazados en este pre-Halloween y ya tenemos la vista puesta en las celebraciones de mañana, día 31, que será la noche, la tarde noche de Halloween propiamente dicha. Así que, para hablar de todo ello, de una actividad comercial que como cada año se repite y además se supera y es maravillosa porque la Asociación de Comerciantes de la Calle Poeta Quintana y Adyacentes, no se nos olviden los adyacentes, han organizado una jornada de Halloween maravillosa de la cual vamos a hablar ahora mismo con todo lujo de detalles ya que nos visita la concejala de Comercio del Ayuntamiento de Alicante, Marisa Gallo, bienvenida. Muchas gracias, bien hallada. Y además, muy bien acompañada que vienes por el vicepresidente de la Asociación de Comerciantes, Miguel Noguera, bienvenido. Soy yo, aunque no lo sepáis. Hay que decir que sois vosotros, debajo de esas máscaras estáis vosotros, podemos dar fe de ello, podéis levantar así un poquito, que se vea bien. Se ve un poquito. Muy bien. Ahí ya para que luego, oye, a ver, le quito el precio, el precio quítaselo. Se ve el precio, qué fuerte. No pasa nada, pero así se ve que ha sido todo comprado. A ver que te coloque, cariño. Cuidado, que tiene un ojo a la virulí. Ay, por Dios. O sea, es que estos temas de los disfraces son complicados, ¿eh? Eso es, muy sufridos. Pero además, es una pista de la temática que se da esta acción comercial de mañana miércoles, que empezará a qué hora en la calle Poeta Quintana y Adyacentes. A las cinco y media. Cinco y treinta y tres. Cinco y treinta, vale. Porque hay tres minutos que tenemos que colocar unos globitos y unas cositas para que todo esté preparado, para que todo esté perfecto. Unos regalos, un altar, toda la decoración comercial, todo el atrezo. Y claro, a las cinco y treinta y tres, seis o a las seis. Entre las cinco y media y las seis, sí. Vale, es que te estoy mirando y me hace muchísima gracia cómo te queda la máscara. Porque se te ven los dientes como Carmen Porter, ¿sabes? Y me resulta súper gracioso. Es que yo lo soy así. Es que yo lo valgo. Y además, va a ir sobre la película Coco, es decir, festividad mexicana, Día de los Muertos, pero con esta tradición. Qué calor da esto, nina. Da mucho calor, ¿verdad? Es como las pelucas, por eso yo hoy no me he puesto peluca. Porque digo, yo en Carnita Polo no sé cómo lo hace, porque esto no transpira. Bueno, te puedes quitar el sombrero, no sé qué. Vamos a volver a nuestra normalidad un poco. Porque calor y pesa también, ¿verdad? Es que el mundo sombrero tiene eso aquel. Ahora ya podéis respirar. Ya está. Ya volvemos a nuestros papeles. Hola, divina, ¿cómo estamos? Por cierto, antes de empezar, que te veo maravilloso. ¿Has hecho tú ya algún cambio radical en tu estética? Estoy ahora preparándome para Mr. Quintana y claro… Ah, que se nota. Que se nota. Digo, creo que Miguel se ha quitado los donuts. Sí. Sí, totalmente. Te veo muy sílfide. Y eso que la tela engorda, ¿eh? Pero… Bueno, y tanto que engorda. Está muy divino, ¿verdad, Marisa? Muy guapa. Estáis maravillosos y maravillosa va a ser esta tarde de Poeta Quintana y Calles Adyacentes, que como ya decíamos, fiesta mexicana. Fiesta mexicana. Este año, ¿por qué habéis elegido esta temática? Pues este año porque Halloween, como todo el mundo dice, es de Wisconsin, cosa que esa puede decir, vamos a traerlo a nuestro terreno. Y me lo pusiste a la fiesta mexicana, ahora que está de moda la película Coco. Ah, digo, porque aquí de México no se nota. Y ha sido tan divino, entonces hemos recordado todo en plan mexicano, los comercios, hemos hecho altares divinos y vamos a hacer unas degustaciones, vamos a hacer un concurso de superdifraces, que hay que regalos casi para de todo, porque hemos tirado la casa por la ventana. ¿Sabes? Como hay tantas ayudas, pues hemos tirado la casa por la ventana, ¿sabes? Importantísimo lo de las ayudas. Eso, ¿verdad? Sí. Ahí está el cartel maravilloso, con degustaciones, me ha gustado, porque es degustaciones de comida mexicana, no. De sí. De los comerciantes. De todo. Jamoncito de los ibéricos. Es muy mexicano. Es muy mexicano. Sangrecita. En las cafeterías va a haber degustaciones de encurtidos, porque tenemos el premio de comercio de encurtidos Gilbert, ¿sabes? También va a haber sangrecita, va a haber galletitas de esas de Halloween, va a haber de todo, va a haber una chispa de todo y el concurso, el concurso es espectacular. El año pasado 800 y pico personas y este año hemos comprado regalos para casi todos los que vengáis difrados y rellenéis el pasaporte, porque hay que rellenar un pasaporte. Ahora nos explicaréis con detenimiento cómo funciona el pasaporte, porque claro, va a haber premios para los que participen lógicamente. Hay muchísimos premios. Noches de hotel, comidas, cenas, apart hotel, regalos, sí, sí, es que tenemos apart hotel, tenemos de todo, de todo, tenemos regalos para casi todos los niños que vengan disfrazados, que rellenan el pasaporte, tendremos la presencia de la concejala, tenemos las disfrazadas, además no lo va a decir, porque tal y cual. ¿Y quién va a venir? Confirmación de las seis damas del FOC. ¿Qué me dices? ¡Claro! O sea, que nadie se va a perder. ¡Oh, y mariachi! Que tenemos mariachi por toda la calle Intinerante. Que no eres tú, que no eres tú. No, 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 hemos contratado unos mariachis buenos, que para eso hay perricas, que para eso hay perricas. Directamente de México. Directamente de México. Fíjate, del jamón ibérico. O sea, que habéis echado los restos. Hemos hecho genial. ¿Y va a ser una noche? ¿Cómo va a ser, Marisa? ¿Que no hablas nada? No, si le voy a preguntar a Marisa. Yo dejo a Miguel, los focos a su persona. Muy bien. ¿Cómo funciona el tema del pasaporte? ¿Pasaporte? ¿Pasaporte? Siempre hacéis algo así de pasaportes y demás con todas las acciones comerciales, y yo me pierdo a veces. ¿Este cómo funciona? Te lo explica Miguel, porque en las partes técnicas yo te explico la otra parte de subvenciones y las ayudas. Durante toda la semana en todos los comercios tenemos estos pasaportes, ¿vale? que están patrocinados por la Cámara de Comercio, la Concejalía de Comercio, el Ministerio de todos los ministerios. La Cámara de Alicante. La Cámara de Alicante, ¿verdad? La Unión Europea, no falte tampoco. La Unión Europea, porque aquí estamos hasta en Hollywood casi, ¿sabes? Entonces, la gente lo ha ido recogiendo y el día este lo tienen que ir sellando disfrazado en los comercios que ahí ponen, ¿vale? Tenemos cuatro. Lo selláis y os vais a la mesa de jurado. ¿Dónde estará? Ah, no lo sé, pero en frente mía seguro, en frente del viejo zapatero. ¿Tú eres jurado? No, yo soy la mesa de jurado. Ah, ¿tú haces de mesa? Es que hay un altar. Hay un altar y todo, ¿verdad? Muy bonito. Es que va a ir de toda la treza por todos los regalos ahí. Una vez que venga, que os vea el jurado, vea que está comprueba, según como vengáis, si os da un premio mayor, un premio menor, pero casi todo el mundo tiene premio, ¿eh? Porque tenemos, ya te digo, que hemos tirado la casa por la ventana. Y si os da el premio directo, el año pasado era, os llamamos por teléfono con el premio. Este año no. Este año, conforme viene, toma el sobrecito. Nada de WhatsApp. Nada de WhatsApp. Tú llamas por teléfono. Y así evitamos la protección de datos, ¿verdad? Y premios directos que molan. Y premios directos que molan. Y ya te lo digo, desde comida, cenas, ropa, trajes, corbatas, fulares, desayunos, meriendas, cenas... Tenemos luego los directos para hacerte tus cositas, tus avalorios y todo eso. Tenemos muchas cosas. Lo que te producto es de farmacia. De todo, ¿eh? Con todo, con todo incluido. Hay gente ahí de todo. Además, de verdad, se puede encontrar totalmente. Y luego eso, todo decoración, los mexicanos. ¡Ah! Y muy importante, un fotocall. ¡Ah, que te gusta a ti eso! El fotocall, pero además, ojo, con la foto en directo. Te pones en el fotocall y te damos la foto en directo. Ah, te la imprimes. Ya estuve el año pasado. Y en la pista de la primavera. En la pista de la primavera. Y es chulísimo. Porque te ponen un fondo y te damos la foto en directo. Ah, ya sé yo quién hace las fotos. ¿Quién hace las fotos? Pues, una máquina. ¡Ah, vale! Que no es nuestro amigo. No, 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 no. Es una contrata también. Como hay perricas. Ya veo que Europa os ha dado manga ancha. No, concejalía también. Muchísima, muchísima. No, pero mira, Marisa, es importante desde la concejalía apoyar este tipo de iniciativas. No solo de Poeta Quintana y Adyacentes, que por supuesto es súper importante, pero también habéis estado en los comercios de Placarolinas. Placarolinas, que fue un éxito total el viernes. Sí, y además lo que se buscaba con las líneas de ayudas a las asociaciones, que por cierto, este año se destinaron 20.000 euros y el año que viene se van a destinar 50.000. Vaya. Porque creemos en las acciones. Yo creo que están demostrando que ellos hacen auténticas maravillas para dinamizar sus zonas. Mejor que nadie conocen la zona, lo que necesita y lo que quieren dar al cliente para traerlos. Y habíamos pensado que el año que viene había que incrementarlo para que sigan haciendo este tipo de acciones que une el comercio con el ocio. Es muy divertido. El viernes ya se vio en la plaza de Pío XII. Además, darles la enhorabuena a Sandra Mena, la presidenta de la asociación, y a todos sus asociados porque fue una auténtica fiesta del comercio y lo notaron mucho. Porque van los padres, dejan a los niños los inflables, cogen su cafecito o hacen su compra. Y veíamos muy necesario el incrementar esta subvención para que se siga potenciando este tipo de actividades, que además no lo pasamos en grande. Es muy divertido. Es una sinergia que es muy bonita. Es muy bonita, es muy bonita. Y además, después de haber pasado tan mal, que siempre lo recalco mucho, de haberlo pasado tan mal el comercio como lo hemos estado pasando estos últimos años, este tipo de acciones nos llenan de alegría, nos dan mucha ilusión a los comerciantes. Pues ellos han estado... Yo les veo que hace dos semanas que ya estaban preparando todos sus establecimientos para que este día sea una maravilla y que todos lo podamos disfrutar. Que además, el mismo día que se celebra en la calle Poeta Quintana de Adyacentes, vuestros compañeros del Paseo de Campo Amor también hacen su actividad comercial, también con la temática de Halloween. También estarán allí, habrá actividades. Yo me repartiré. A primera hora iré para Campo Amor. No estaré a las 5 y 33. ¿Puedes mandar una doble tuya? La doble disfrazada. Oye, como voy a ir disfrazada, puedo mandar. Como me la di a Tram, me dice que tiene un error. Pero sí puedes decir. Tú ven cuando venga, porque va a estar a tope. Entonces... Yo estaré también para el cierre. Yo me quedo... Voy primero a Campo Amor. Estoy con los comerciantes de Campo Amor para disfrutar de las actividades que han preparado. Y de allí me iré para Poeta Quintana para estar desde media tarde hasta el cierre y disfrutar de la maravilla que es. Madre mía, el colobón que vas a pillar, hija. El colobón que vas a pillar. Con los chupitas de sangre. Madre mía. Madre mía, Miguel, con más presupuesto que ya nos está anunciando Marisa, no me puedo imaginar lo que vas a hacer tú. El año que viene. Montas Eurovegas allí. Esperemos, esperemos. Que llegue. Y luego... ¿Cómo va a llegar? Es verdad. Porque Marisa es de las de palabra. De palabra. Llegaremos y montaremos cositas muy buenas para que la gente nos conozca, para que nos siga conocido. Porque, claro, competir con el gran comercio, con los grandes almacenes no podemos. Entonces, ellos nos ayudan a ser visibles de lunes a viernes, de lunes a sábado, compatibles. Competentes. Que no es lo que es compatible. Bueno, y compatible también con la vida. ¿Sabes? Y que es lo que hemos solicitado. Que nos ayuden a ser competentes de lunes a sábado. Y luego el domingo. Oye, que la gente se vaya a los centros comerciales. Perfectamente. Pero de lunes a sábado al pequeño comercio. Que somos la sangre. Que somos las penitas que nos corre por la Alicantina. Que sí. Sangre de mi sangre. Los clientes le llamamos por su nombre. Claro. Que le decimos un hola. Que no le engañamos. El trato personalizado hace muchísimo. Tenéis que venir al pequeño comercio. Que Miguel, además, os da un abrazo a todos. Si hace falta. Un beso. Se llena de energía. Es verdad. Y luego nos hacemos fotos. Nos hacemos de cositas. Mira, así. ¿Cómo ha sido? Me ha enseñado. Ah, mira. De morritos. La captura. Los morritos. Por cierto, si quieren, quien nos esté escuchando más información, puede encontrarla en nuestro Facebook, Calle Poeta Quintana y Adyacentes. Adyacentes. Adyacentes con Y. Con Y. Pero enseguida que pone Calle Poeta Quintana, como estamos en el top trending de ese de Google. Ah, que Google los tiene posicionados ya. Enseguida nos subimos para arriba. Muy bien. Por cierto, estoy pensando. ¿A ti qué te gusta disfrazarte así como sacando tu lado sexy también? No. Este año, con la estética mexicana, no sé si vas a poder dar rienda suelta así a tu vena. Siempre hay algo. Ramoncito sí que va, Ramoncito sí que va de maestro de ceremonias, que va a ir espectacular como todos los años. Ya veremos de qué se nos disfraza. Bueno, yo ya lo sé, claro, porque me lleva ahí gastado casi quinientos euros en ropa y toda la porra esa. Pero bueno, pero que va a ir y... Sabes que para vosotros es una gran cita. Yo que soy muy cortado. ¿Tú eres muy cortado? Sí, porque ya que me gasto en las vitaminas, en las extensiones y eso. Claro, si me maquillo y no se me ve realmente lo bello que soy. Eso pienso yo. Entonces, se me ve el interior, pero no el exterior. Hay que lucirlo. Entonces, es muy raro que yo me vaya a disfrazar, pero de algo haré, seguro. De verdad, no va a ir la gente a Poeta Quintana. Solo por Miguel, la alegría que desprende. Es que me encanta. Es que lo puede ser. Por cierto, hay que inscribirse previamente para participar en el concurso. El pasaporte, recoges. Nada. La concejalía nos ha hecho 5.000 pasaportes, que se ha vuelto loca este año. Bueno, oye... Y nos ha hecho 5.000, así que hay para todo el mundo. Cuando vais a los comercios, cogéis, vais a sellar y conforme selláis, os presentáis en el altar del jurado y ya veréis. Muy bien. Os lleváis cositas. Dime. Y dinero quintanero también allí escondido en sobres. Hombre, raro. Los euros quintaneros para gastar allí. Euros quintaneros. Así que ahí hasta de billetitos gordos, ¿eh? Sí, sí. Ah, y palomitas. También damos palomitas. Dulce, salada, caramelos, el truco trato. Es que va a ver de todo. En 3 horas, fijaros lo que vamos a hacer. Así que... Es alucinante. Rápido. Es alucinante. Con niños, familia, disfrutar de la fiesta. Los niños se lo pasan pipa. Los mayores también. Viste el año pasado cómo funcionó, que funcionó espectacular y... Maravilloso, sí. Y la gente muy contenta. Pues... Poco nos queda que añadir. Invitar a todo el mundo a que se acerque a Poeta Quintana y las calles colindantes este día 31. Mañana mismo. Mañana, mañana. A las 5 y 33. Empieza 17 y 33. Hasta las... A ver. No, hasta las 20 y 58. Vale. Vamos a hacerlo, sí. Porque luego me tengo que ir a la Butch. Que mañana se despide la Butch. Ah, el que es un hombre muy de compadre, Miguel. Entonces, hemos ido ahí con Adán Pérez a ver el espectáculo que nos han traído también. Qué maravilloso. No para. No para. Esto de ser VIP es alucinante. Yo no sé cómo puede soportarlo. Pues mira. A mí me ha eclipsado hoy y yo me voy a venir siempre con Miguel porque me encanta. No, no, pero está bien que se note que la Concejalía os apoya. Muchísimo. Porque... Disfruto mucho a su lado. Yo siempre le he dicho que vengo del comercio y para mí estar apoyándoles y... Es un honor, de verdad, trabajar para el comercio. Y para nosotros es un honor tener a la Concejalía cuatro veces campeona de España y de Europa. No sé, no sé. Que te he mirado el Wikipedia. Qué maravilloso. Cuatro veces campeona de España, señores. Sí. Y una de Europa, eh. No te vayas a pensar de balón mano. Miradla aquí. La campeona. Concejalito. La verdad es que tiene muchísimo mérito. Miguel, te tienes que hacer tú también una entrada en Wikipedia. ¿La tienes ya? Pues creo que sí. Se lo preguntaré a mi club de fans. Vale. A ver si me la han hecho, pero creo que sí. Si no, me encargo yo de hacerla. Porque es que se la merece también. Genial. Muchísimas gracias, Marisa. A ti siempre. A ti siempre. Por haber venido una vez más y habernos contado, pues además con toda la ilusión, porque lo hacéis con muchísima ilusión, con mucho esfuerzo. O sea, que ojalá muchísima gente vaya a visitaros mañana miércoles a la calle Poeta Quintana y adyacentes. Nosotros vamos a continuar con el programa de hoy de esta guisa. Será después de hacer una breve pausa y enseguida estamos de vuelta. Gracias. 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 Gracias.